Los combustibles tendrán un nuevo incremento de precios de entre un 3 y un 4% este sábado por el impuesto que el gobierno nacional le cobra a las petroleras. Al mismo tiempo, tanto la inflación como la devaluación del peso frente al dólar son dos elementos más que se suman a los motivos del ajuste. Desde este fin de semana, el impuesto que grava el carbono y los combustibles líquidos subirá un 11,8% debido a que se ajusta en base a la inflación del primer trimestre del año. De este modo, parte de esa alza se trasladará al precio de las naftas. Desde el sector, descuentan que la Secretaría de Energía volverá a desdoblar la suma del gravamen, tal como ocurrió en marzo y abril pasado. No obstante, el incremento se espera que sea alrededor del 4% para el caso de las naftas, porque las compañías aducen que el valor está retrasado respecto del barril de crudo Brent. El mismo subió en 5 meses 13,5% en dólares y otro factor es la inflación y la devaluación del dólar frente al peso, por lo que aplicarían un ajuste del 2% que se sumaría a otro 2% del impuesto desdoblado.